Cruz Roja ha alcanzado los 100.000 socios en Castilla y León, un número que convierte a esta organización no gubernamental en una de las más grandes de la comunidad. Por ello ha celebrado en Valladolid un acto de reconocimiento a sus socios al que ha asistido la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Alicia García ha destacado que la colaboración entre la Junta de Castilla y León y esta ONG permite atender a 18.000 personas vulnerables al año. Y en referencia a los más de 13.700 voluntarios de Cruz Roja en Castilla y León, la consejera ha recordado la próxima modificación de la Ley del Voluntariado. Estamos desarrollando, como decía, esta modificación de la Ley del Voluntariado por dar un ámbito más amplio, el voluntariado corporativo, empresarial, el de las propias administraciones públicas, contemplar también el voluntariado más novedoso, el tecnológico, el digital y, como no, también dar mayor protección a los voluntarios. El presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, ha señalado que tener tantos socios permite contar con un importante presupuesto, ser independiente y hacer más cosas. Con los casi 14.000 voluntarias y voluntarios de la organización, han atendido casi a medio millón de personas en esta comunidad. La alianza entre el Gobierno de Castilla y León y esta entidad busca proteger a las personas más vulnerables, como niños y mayores, mujeres y menores víctimas de violencia de género, drogodependientes y refugiados. Programas para los que la Junta de Castilla y León ha aportado a Cruz Roja más de 10 millones de euros en 2017.